este es un hotel que se encuentra a 30 minutos de el centro de la ciudad pero está cerquita de un lugar que nos encantó que vimos por internet y entonces por eso decidimos sacar este hotel cerquita de unas costas maravillosas ya les muestro bienvenidos a nuestro hogar por tres días esta es la parte de atrás de nuestro hotel y no pueden creer la vista increíble que tiene el patio bueno el patio de mi casa que es particular yo le llamo así pero miren ustedes y pónganle un nombre a este sitio miren ese arco iris guau 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 qué belleza de sitio por dios bueno ahora mismo nos encontramos aquí y vamos a subir toda esta montaña para tener unas vistas muy lindas que se ven desde este lado de la costa miren esta casa ahí que vistas debe tener ustedes se imaginan levantar y tener esta preciosa vista todos los días de este mundo es como de ensueño es como de ensueño ay qué paz se respira desde acá déjenme en los comentarios si piensan que grabar este video de aquí es una roma y ahora nos dirigimos a la punta de esta colina para ver toda la costa de este Alciano carbón es un poquito más los labios es un poquito más en las calles que nos pueden hacer donde nos es el lugar que a veces nos vamos a pelear a este lugar que no te vamos a pelear a este lugar que hay mucha ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y ahora vamos a adentrarnos un poco dentro de las calles de dublín aquí empecé en una calle que no sé cómo se llama pero miren la vista tan preciosa que tiene en el sol medio tapado se lo pierde hecha por allá tenemos una patria vieron qué lindo no sé si logran ver bien el cielo y el sol en patria nos está llamando por allá me encanta que aquí en dublín casi todos los balcones tienen estas flores muy bonitas por cierto hasta los postes de luz adornan todas las calles bueno y ahora vamos caminando a un bar que es el más famoso de aquí de dublín es el que todo el mundo pone en youtube hola es que todo el mundo pone youtube cuando buscas en las guías de dónde visitar se llama temple bar así que en el bar del bar del bar del bar del bar del bar amén en el camino hemos llegado hay que bello está miren las flores hemos llegado el temple bar y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos nuestro bus, bien alegre Y muy importante, tiene para cargar y hay wifi dentro Así que este bus tiene 5 estrellas Ok Aquí nos metimos monte adentro y vimos unos animalitos Ahora hicimos una parada en un lugar Donde vamos a visitar un monas que hay yo Que básicamente son unas tumbas Y un lago Así que vamos camino al lago Pero antes vamos a ir para juntar agua Y un helado Ahora vamos a caminar Hemos caminado según entre los DM Que marca los pasos que he dado Entre 10 y 18 Entre 10 y 18 mil pasos, ¿no? Los pasos que hemos dado diariamente Entre 12 y 17 mil pasos diarios hemos dado En estos días Así que nos hemos alimentado bien Y hemos hecho ejercicio Después de este video voy a estar sirenita Ya estamos llegando al lago Ya, después de caminar 20 minutos Ya estamos cerca Está helado, 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 helado Les hago la historia rapidito Porque la mayoría de las casas aquí son con puertas de colores Resulta ser que en los tiempos de antes La gente como aquí toma tanto y se emborracha Llegaban y no sabían cuadrar la puerta Y entraban y se acostaban en la cama de otras mujeres Y hubo varios incidentes Y entonces por eso las mujeres decidieron Pintar todas las puertas de colores Para que los hombres borrachos no se confundieran